La vocera de la Casa Blanca, James Saki, aseguró que la principal iniciativa política que Biden destacará en el discurso que pronunciará por primera vez ante el Congreso como presidente son los esfuerzos de la administración para combatir la pandemia del coronavirus y el desempleo así como también la inmigración la reforma policial y la seguridad de las armas además expondrá sobre un programa nacional de inversión en educación y cuidado infantil la presentación de Biden ante el Capitolio se da en el marco de sus primeros 100 días de mandato en el gobierno adicionalmente el presidente hablará sobre política exterior donde incluiría según apuntó la Casa Blanca recuperar el puesto de Estados Unidos en el mundo reafirmando cuáles son sus valores como país y que el presidente adicional hablará sobre una serie de prioridades de política exterior incluido el compromiso de Estados Unidos con China por lo general un discurso presidencial ante una sesión conjunta del Congreso incluiría a los 535 miembros de la Cámara y el Senado al vicepresidente los miembros del gabinete el estado mayor conjunto los magistrados de la Corte Suprema miembros del cuerpo diplomático y una serie de invitados especiales que suelen sentarse próximos a la primera dama algunos de estos invitados especiales suelen ser nombrados por el presidente durante el discurso como una forma de resaltar una determinada política la audiencia del miércoles estará más restringida se espera que el líder del Tribunal Supremo John Roberts sea el único juez presente Saki también informó que no habrá la tradicional disposición de asientos cerca de la primera dama Jill Biden y que los miembros del gabinete seguirán el discurso desde sus casas la locución del miércoles se llevará a cabo bajo una estricta seguridad con un anillo de rejas que aún está en pie en el área inmediata que rodea el Capitolio esto luego del asalto del pasado 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump desde Washington Sofía Pisani voz de América